Hola, soy Pablo Verdicchio, el director del Instituto Colbert, y venimos a invitarte a que te prepares para ingresar a la universidad. El Instituto Colbert funciona desde 1986, con más de 34 años, preparando a futuros ingresantes universitarios de todas las universidades del país, públicas y privadas. Hemos dictado capacitaciones y tenemos el 90% de efectividad en las carreras más difíciles, como el área de medicina, y el 100% en todas las carreras de ingeniería, ciencias económicas, ciencias químicas, entre otras. El Instituto Colbert funciona con un plantel de profesionales con más de 5 años de experiencia en el área. Todos han preparado ingresantes a las universidades con el éxito que corresponde. Docentes que se dedican, que preparan, que les dictan clases y que, más allá, ¿no es cierto?, de la parte profesional, todos se dedican al 100% de sus alumnos sin tener en cuenta días y horarios. En el Instituto Colbert no solamente te preparamos para que ingreses a la universidad, te aseguramos tu ingreso, te contenemos y te damos toda la capacitación que vos necesitas. Además, los materiales actualizados, los últimos que se han usado en el año, también vas a tener la posibilidad de acceder a los mismos. Estamos dedicados al 100% para que puedas ingresar. Tu futuro depende de nosotros y nosotros asumimos la responsabilidad. Estamos al 100% con vos. Papá, si tenés que elegir un instituto, el Instituto Colbert es la mejor elección. Somos expertos en educación desde 1986. Nuestros docentes nos acompañan y acompañarán a tus hijos para que puedan ingresar. El plantel profesional que vos ves en este lugar es parte del instituto, ya que además hay otros docentes que van a estar acompañándonos durante este ingreso. Voy a presentarlos a cada uno de ellos para que conozca quién va a estar en la capacitación de un año completo con tus hijos. El licenciado Héctor Córdoba, responsable del área de física. La microbióloga Laura Rufinato, responsable del área de biología. El profesor Ariel Núñez, responsable del área de matemáticas. El licenciado José Jean Torno, responsable del área de química. Las doctoras Romina Pica y Candela Bona, responsables del área de abogacía. Y Jonathan Cabrera, responsable de introducción. El éxito del ingreso se basa en la metodología de estudio del Instituto Colbert. Clases por Zoom enlazadas en YouTube, donde todos ustedes van a poder ver en tiempo real a nuestros docentes, interactuar con los mismos, consultarles, pero también van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube para verlas las veces que hagan falta y también podrán guardarlas y repetirlas las veces que sean necesarias. También todos los materiales que utilizamos se basan en toda la preparación de 34 años de historia, donde tenemos exámenes originales de todas las universidades para que puedas practicar con exámenes reales. Nuestros docentes en tiempo real te van a sacar dudas, van a responder todas tus inquietudes y vamos a utilizar las tecnologías que utilizan todas las universidades en este último año. Vas a poder hacer clases en vivo, vas a poder utilizar el Classroom de Google, vas a poder usar en YouTube, Zoom, Skype, WhatsApp y todo lo último en tecnología. El Instituto trabaja con lo último para que no solamente aprendas y tengas la pedagogía adecuada, sino también para acercarnos a tu forma de estudio. Vamos a hacer o vamos a utilizar también lo que se llama el aula invertida, donde vos vas a participar siempre en tiempo real y en vivo. Además, como complemento y como ventaja, también vas a tener clases presenciales en todos nuestros centros de capacitación distribuidos en las más de 200 ciudades donde funciona el Instituto Colbert en la República Argentina. No te olvides que Colbert no solamente se dedica a ingresos universitarios, sino somos un instituto de nivel nacional e internacional que funciona no solamente en Argentina, sino en 10 países de habla hispana en el mundo. Es decir, que cuando vos estudias en Colbert, no solamente estás capacitándose con un instituto local, regional, provincial, sino estás en un instituto de nivel internacional. Lo que te damos una garantía de ingreso en el cual te preparamos hasta que vos ingreses sí o sí. En el Instituto Colbert no arriesgas tu futuro. Vos pensalo, papá, tomá y anotá. El Instituto Colbert tiene 34 años de historia, más de 50.000 alumnos preparados. Estamos presentes en 10 países del mundo, en 200 ciudades de la República Argentina. Tenemos proyección y lideramos congresos de nivel internacional en todas las áreas de salud, educación, ciencia, tecnología. Es decir, como dije en un principio, somos expertos en educación. El futuro de tu hijo está en nuestras manos y asumimos el reto y la responsabilidad. Cuando vayas a elegir ingresar a una universidad, no dudes que en el Instituto Colbert es la decisión acertada. El éxito está asegurado. Instituto Colbert te lo da.